Bueno, hola, somos nosotros los de Chocolite, los dueños del canal. Esta es nuestra face, y esto es el reveal, y esto es el reveal. El reveal. Bueno, realmente no hacía falta que ustedes entrara en el video porque ya en el thumbnail, en la miniatura, aparecen nuestras caras. Queríamos evitar el reveal y hacer el reveal lo más rápido posible. Y bueno, no vamos a hacer nada ahora. No, además no teníamos nada preparado salvo esto. Entonces no podemos ir... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué son estos cuerpos? Corpulentos señores, corpulentos señores. Igual los dueños de estos cuerpos son también dueños del canal. O lo mismo son los... Sí, los verdaderos dueños del canal. Y nosotros somos solo una enganiza, una dictación. Somos sus primos de Pozo al Monte. Quizás nos llamaron para hacer el video. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo podrían ser los responsables? ¿Cómo será su rostro? ¿Serán rostros estilizados? ¿Tendrán acné? ¿Resultarán familiares? ¿Podrían ser algunos youtubers conocidos? Tendrán medio facial. ¿Tendrán fase velludas? Dale, vamos a desvelar el misterio. ¡Somos nosotros! ¡No! ¡Éramos nosotros! ¡Éramos nosotros! ¡Dos ratos! Se pensaba que había sido otra persona. Ya nos vamos. Les dejamos con un video que grabamos ayer. Levanta, levanta, levanta. ¡Dios!